Es el vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, 4 de septiembre del año del Señor, 2022. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 14, versículo del 25 al 33. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere seguirme, y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo, Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey, que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque, si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Hoy, en este domingo, el Evangelio por tres veces dice, no puede ser mi discípulo, hay condiciones. Y el Evangelio de hoy va dirigido a toda la gente, a la mochedumbre que sigue a Jesús, la gente que está admirada de la manera como Jesús enseña, de la manera como Jesús actúa. Los milagros, saben que tienen un poder, no como los escribas y fariseos, al final de cuentas. Ahora, Jesús nos invita a que hagamos una decisión. Ser cristiano es una opción de vida. No es solamente algo que me puedo poner, como ponerme una camisa y quitarmela. Es, debe transformar toda mi vida, debe transformar la manera como pienso, como hablo, como existo. Ahora, es una decisión de vida. Es para pocos. Todos pensamos, ser cristiano es que al cabo es cuando me nazca, cuando quiera, si voy o no voy, si voy a misa o no voy a misa, si rezo o no rezo, si digo, hago el bien o no. No, ser cristiano es para pocos. Hay que ser constantes. Hace 15 días el evangelio nos decía, esfuércense. Y ahora Jesús nos dice, hay tres renuncias importantes que todos tenemos que hacer. La primera renuncia es a la familia. Todos sabemos que los lazos familiares son muy importantes, pues nacemos en una familia. Pero Jesús, llamando a sus discípulos a la muchedumbre, nos invita a ser parte de una nueva familia, la familia de él. Que es más importante que los lazos de sangre, que el papá, que la mamá. El texto griego dice que no odia, pero en el sentido no de odiar, como entendemos nosotros, sino poner en segundo lugar. El primer lugar tiene que ir el Señor. De hecho, el primer mandamiento lo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Es decir, amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas. Porque es el único amor gratuito, el único amor que nos libera, que nos hace libres. Pero los demás amores nos someten, al final de cuentas. Ahora, si no amamos a Dios, no vamos a amar a los que son de Dios. Y muchas veces el amor hacia los familiares es de dependencia, no es de libertad. Los papás que dependen de si el hijo viene a visitarlos o no, los hijos que dependen de los papás, y tenemos que amar a Dios, y amando a Dios podemos amar a la manera como Dios nos ama. Y lo vamos a ver el próximo domingo. Entonces, amar como Dios nos ama es la primera. Y es difícil, porque ponemos primero a la familia. Es que yo no puedo decir a mi hijo que vaya a misa porque se enoja, porque se molesta, y no lo puedo obligar, porque ponemos a Dios en segundo lugar. Si no respetamos al dueño de la casa, no vamos a respetar a los criados. La segunda renuncia es a uno mismo. Es decir, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Nosotros tenemos que poner al Señor al centro en nuestra vida. Lo único que tenemos, que poseemos, es la vida como un don de Dios. Jesús lo dice, no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y es a la vida por Jesús, lo dice en el capítulo 16 de San Mateo, ¿no? La carga de su cruz y me siga. Somos discípulos de Jesús. Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Y esa es la segunda renuncia, renunciar a mis egoísmos, a mis envidias, a mis celos, a mis pecados. Esa es renuncia constantemente para tener la vida. La tercera renuncia es a los bienes. Y eso lo repite Jesús varias veces en el Evangelio de San Lucas. No se puede amar, no se puede servir a Dios y a mamón, a Dios y al dinero. Renunciar es la dependencia total en el Señor. Porque es la única dependencia que nos hace libres, que nos da la libertad, que no nos somete, que no nos juzga. Ves, todas las demás, todas las demás relaciones nos someten, nos juzgan, nos hacen, nos esclavizan. Ahora, tenemos que hacer, pensar si somos capaces de esto o no. Y por eso las dos parábolas que Jesús dice, que va a construir una torre, se pone a pensar si es capaz. Por eso tendríamos que ponernos a pensar tú y yo. ¿Seré capaz de ser discípulo de Jesús? ¿Seré capaz de renunciar a mi familia, de poner a Jesús al centro de mi vida en primer lugar? ¿Seré capaz de dar mi vida por Jesús? ¿Seré capaz de renunciar a todos mis bienes o no? Porque si no vamos a ser ni fun y fa. O sea, como dice el libro del Apocalipsis, ni frío ni caliente de vomito. Estamos ponernos bien hacia adelante. Hazte esa semana, piensa. ¿Seré capaz de o no? ¿Quieres ser discípulo de Jesús? ¿Vale la pena ser discípulo de Jesús? Y esa pregunta, háztela y tú tienes la respuesta. De acuerdo, hoy es domingo, aquí irá a misa. Es el día del Señor. Domingo de Dios y M de misa. Invita a toda tu familia. Recuérdate, Dios va por encima de tu familia. Dios va por encima de ti mismo. Y Dios va por encima de todas sus cosas. Y poniendo a Dios al centro, vas a ser más libre. Vas a amar mucho mejor a tu familia. Te vas a amar mucho mejor. Y vas a tener una relación de libertad hacia las cosas. Dios te bendiga y comparte este video con tus contactos. Y nos vemos en misa. Dios te bendiga.